Vuelta una tradición y este año no fue distinto. La Agrupación de Jardineros de la Comuna de Santo Domingo tuvo su fiesta de Navidad, la que se realizó en la Plaza de las Flores, actividad a la que concurren los familiares de los socios y que es apoyada por el municipio local. El alcalde Fernando Rodríguez señaló que si bien se realizan actividades con diversas organizaciones, esta es una de las que reúne un mayor número de personas. La Municipalidad de Santo Domingo organiza actividades con todas sus organizaciones a lo largo de todo el territorio y una que siempre es importante por la cantidad de gente que agrupa, sin duda, es la Agrupación de Jardineros de los Santo Domingo que en forma tradicional se reúnen acá en la Plaza de las Flores y es lo que estamos hoy día siendo partícipes de esta gran actividad donde se reúnen las familias de nuestros jardineros. Carolina, una de las participantes, recordó que ella ha participado como nieta de un jardinero y ahora es su hija la que se integra a la fiesta. Es una iniciativa bien bonita porque yo por lo menos participaba como nieta y ahora está mi hija que participa como bisnieta de mi tata y es una actividad muy linda que se realiza porque no en todos lados se hace. Y entonces para los niños lo disfrutan, están toda la tarde, se entretienen y más la felicidad de ellos para el viejito boscuero. Alfredo Valladares, familiar de un jardinero, se mostró muy contento con la actividad y además que se incluya a los más cercanos de cada integrante de la agrupación. Me encuentro que es una buena iniciativa porque todos pueden participar y los niños entretenerse acá y me parece bien que todos estén unidos. César Alfaro, secretario de la Agrupación de Jardineros, destacó el hecho de poder realizar una fiesta de este tipo para los hijos y familiares. Para nosotros como agrupación es súper bonito realizarle esta fiesta a nuestros niños y bueno, junto a parte, mi primer año como papá, es súper orgulloso de ser a mi hijo y para nosotros es súper bonito darle esta alegría a los niños con este regalito, que coman pancito de pascua, bebida, helado, es súper bonito para ellos. La Agrupación de Jardineros de Santo Domingo integra a 50 jardineros los cuales acuden junto a sus familias a esta fiesta donde los niños son los regalones agasajados con dulces, bebidas y por supuesto con la visita del viejito pascuero.